La depresión tropical ETA dejó este 6 de noviembre un panorama desolador en el norte de Guatemala con docenas de poblados bajo el agua por inundaciones. La principal preocupación de las autoridades guatemaltecas en las últimas horas se centra en una aldea del departamento de Alta Verapaz, en el norte del país, donde se presume que 150 viviendas han quedado soterradas por una LUT. La aldea, denominada Quejá, se encuentra a 205 kilómetros al norte de la ciudad de Guatemala y, debido a su remota ubicación, el acceso ha sido complicado para las autoridades, tanto por carretera debido a diversos derrumbes como por vía aérea ante la nubosidad del sector. Hasta el momento, solamente una brigada del Ejército de Guatemala ha logrado avanzar a la aldea tras caminar 12 horas por una zona montañosa y, según detalló la institución militar, en las 150 viviendas soterradas habrían alrededor de 100 personas que perdieron la vida. La última actualización oficial de datos por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres señala que ocho personas han perdido la vida por las lluvias provocadas por ETA y otras 18 están desaparecidas desde el ingreso del fenómeno meteorológico a Centroamérica, pero algunos sectores hablan ya de al menos 150 personas muertas y desaparecidas por la tragedia. Las lluvias han provocado pérdidas millonarias de infraestructura y terrenos agrícolas de acuerdo al gobierno guatemalteco y a medios locales de Alta Verapaz, Baja Verapaz e Izabal, donde advierten que miles de personas perdieron todo. De acuerdo a la Conred, las lluvias de ETA han generado 179 incidentes en el país entre derrumbes, deslizamientos, puentes destruidos y poblaciones afectadas. Debido a esto, desde el 5 de noviembre el gobierno guatemalteco decretó estado de calamidad en ocho de los 22 departamentos del país.